Está tan solo Ya ni su sombra lo puede ver Sigue llorando Por las diagonales que salen Ahí estamos, ya estamos percibiendo que va cayendo de a poquito En realidad no va cayendo a la noche, sino que va saliendo el solcito De a poquito, de a poquito Las luces empiezan a apagar y nosotros estamos con vos hasta las 10 de la mañana Con muchísima información, Manolet, ¿qué me podés contar? Y mire, ya la temperatura es de 5 grados Lo que me resulta curioso es la sensación térmica Según AcuWeather, ¿no? Temperatura 5 grados y sensación térmica 8 grados ¿Cómo se entiende eso? No, desconozco Esta cosa rara, ¿no? Yo después, chicos, voy a subirle No lo puedo buscar Casi estallé recién Va a estar seguramente en todos los noticieros El oso que le hace Ángela Merkel a Donald Trump La otra vez fue al revés La otra vez fue al revés La otra vez fue Él la obvió Ella fue a darle la mano Y el oso siguió Ahora, él le va a extender la mano Y ella pasa al largo y va a saludar a Melania Hermoso, pero hermoso, hermoso, hermoso Este es el show del blooper Este chavo Sí, hay video Of course, hay video Lo voy a subir a la página de Facebook Dame un segundito y te lo subo a la página de Facebook Pero mientras tanto Me quiero ir por la ruta a pasear Llego a San Sebastián La ruta está como siempre En muy buenas condiciones Con tranquilidad Exactamente Y nosotros por eso Bueno, lo tenemos a Julio Márquez Obviamente Está en la ruta Julio Márquez Un cuac ¿Está Julio ahí, Julio? No, no, no Está en la ruta Julio Márquez Está en la ruta, está en la ruta Bueno, entonces En algún momento nos va a pasar un parte seguramente Bueno, entonces Buscamos primera con tranquilidad Ah, está en el teléfono Bueno, chicos Disculpen, es viernes Es viernes Por favor Yo no escuché Ay, Julio, perdón Disculpa Mi vida Yo te hacía Ya, no sé Entré Espera, mirá Te hacía Preparándote para la bajada de antorchas Así te lo digo Bueno, Julio Como todos los días ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la ruta nacional número 3? Bien, bien Todos muy por aquí Y al momento tenemos el tramo Ushuaia-Tolwin La calzada húmeda con sectores con escarcha Luego desde el centro, desde Tolwin hacia el norte de la provincia Tenemos la calzada con escarcha Buenísimo ¿Las complementarias, como es la costumbre? La complementaria tenemos la A, la B y la I en similar condición Parcial posteada con escarcha Y la J continuamos con el hielo lavado Así que se recomienda transitar con cadena Ay, ay, ay Bueno, ni qué decir Bueno, tenemos que, justamente nos están viendo muchos turistas Que ya están llegando para esquiar También que quieren pasear por el parque Así que, ¿cómo andamos por el parque? Bueno, el parque nacional tenemos la calzada con sectores con escarcha Así que muchísimo cuidado Porque te lo encargo A ver, Julito Este fin de semana es un fin de semana muy particular Porque es la apertura de la temporada en el cerro Y va a haber muchísima, muchísima, muchísima gente ¿Alguna recomendación? Sí, la recomendación es la de siempre Bueno, transitar con precaución Bueno, tenemos temperaturas bajas para el fin de semana Así que, bueno, a no apurarse Ir tranquilo para disfrutar el día y la bajada del torneo Bien, por supuesto, con todas las cosas reglamentarias Cubiertas, cinturón de seguridad Respetar velocidades máximas y mínimas Como siempre, destacamos en todo momento ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno, y no hay, digamos que no hay ningún problema Con la banquina para toda la gente que vaya justamente a ver El desfile de antorchas Digamos que va a haber, digamos, posibilidad de estacionarse sin dificultad Sí, sí, esperemos que no suceda Pero bueno, es gorda y termina esta escena Luego, lo importante es que no hay nieve Así que no va a molestar para el paso de la máquina Exacto Bueno, muchísimas gracias, Julito Te mandamos un cariño grande y buen fin de semana Bueno, buen fin de semana para ustedes Hasta el lunes Gracias Bueno, por supuesto, va a estar la gente de Vialidad Provincial Va a estar la gente de Defensa Civil Municipal colaborando Como siempre, en todo lo que sea el sábado Para ordenar el tránsito Que lo hacen de una manera maravillosa Además, imagínese un paseo de antorchas muy lindo Porque el 9 de julio también coincide con luna llena Así que va a ser, imagínese lo que va a ser eso Ah, no sé, yo estoy enfocada en el 10 Disculpenme, después le cuento Ah, bueno, ya de menos Bueno, por ahora entonces vamos a cruzar la frontera rápidamente Recordándole a la gente Por sobre todo las cosas de NEI Digital Los papeles en regla La patente, el seguro El famoso seguro que hay que sacar justamente para cruzar el lado chileno Exactamente Así que ¿Atención? ¿Horario? Ahora sí Solamente de 8 a 22 horas Muy bien La atención, frontera argentino-chilena Abastecimiento de combustible normal Y hay agua para mate que es para mí lo que más me interesa Exactamente Y ya pasamos de la frontera Y nos vamos muy despacito a enfrentar la barcaza que viene Como relojito, eh Pero viene fantástica Desde las 8 y media está habilitada Te preparás, subís a la barcaza Y a ver, está en estado Normal, señoras y señores Maravilloso Así que ya sabés Si tenés que enfrentar Ya estás de vacaciones de invierno Y bueno, buen viaje, que disfruten Ahí tranquilos Te recordamos siempre Las vacaciones empiezan desde el momento en que salís de tu casa Así que con mucha tranquilidad Y a pasarla linda Esperando yo siempre Tengo la esperanza que algún día Justo digamos La barcaza de Argentina Argentina En condiciones normales Qué lindo Ya va a llegar Quiero ver eso Quiero ir para ver eso Que podamos tener la posibilidad justamente De no tener ningún inconveniente De hacer el cruce Y si no de ir justamente Como corresponde De Argentina a Argentina A través de este proyecto Que sabemos que anda cada vez mejor Exactamente Ahora sí Señores, vamos a ir a una pausa Porque vamos a estar hablando Con Héctor Estefani En un ratito nada más Recordemos Se reúne él En la comisión de Fideicomisa Austral Aquí Por primera vez en Tierra del Fuego Y vamos a estar hablando De todo, eh No se lo pierdan En un ratito Venimos ya con Héctor Estefani Nuestro líder Pausa Pausa, mate, tricín Factura lo que quieras Ja, ja, ja Mira, ahí quiere Ja, ja, ja Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las prendemos Mira lo bien que nos sentimos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Nena, me inspiras cuando caminas Me pierdo en tus caderas Eres la cosa más linda Esquina, esquina De abajo arriba Con tu sabor a la tinta